Hola amigos, hoy les vamos a hacer a la amiga de Harry Potter, Hermione, va a quedar muy bonita, con toda de su mandrágora, Lucas, va a estar muy bonita. Los materiales son un moldeable, silicón líquido, un cepillito, un palito. Este lo pueden usar cuando, bueno, este lo agarramos de una paleta payaso, es el palito, o pueden también usar este palito de madera. Y un alambre. Creo que sea de estrancho. Como de paleta. Y palitos, estos de los que vienen aquí, cuando compran sus unis. Unisel. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.